En general, yo creo que es importante para que haya una buena red cultural en Madrid, que se den muchas facilidades a la gente emprendedora, o sea, yo no voy a decir joven porque tú puedes emprender con 60 años y estás en todo tu derecho, que te quiero decir que ahora mismo yo creo que arriesga lo mismo un joven que un adulto, o sabes, montando un negocio, porque es que parece que solo arriesgan los jóvenes y en realidad arriesga todo Dios, pues que se den muchas facilidades a la hora de montar un negocio, pues eso, a nivel de cuotas de autónomo, facilidades a la hora de conseguir las licencias, o sea, que no te cueste un dineral abrir un negocio, o sea, pues no sé, la idea de empezar a pagar según factures y cosas así, porque es que si no, nunca vas a saber si tu negocio va a funcionar, o sea, si tú ya de entrada tienes unas deudas muy altas por todo lo que has invertido al montar el negocio, nunca vas a saber si tu negocio es rentable, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, también, no sé, o sea, sería interesante que se ofreciesen buenos cursos de formación, porque es verdad que yo hice uno la cámara de comercio de plan de empresa, pero no me enteré de nada, o sea, yo no es que me considere súper lista, pero creo que tampoco soy súper tonta y realmente me pareció complicadísimo, entonces que sea una cosa, digamos, como accesible, o sea, para todo el mundo, porque realmente, o sea, el futuro de la economía está en la gente que emprende, o sea, y esto es así, si no se abren negocios, la gente no va a generar empleo, entonces yo creo que esta es la parte que se debería cuidar más, o sea, que el camino fuese muchísimo más sencillo. Y luego, a nivel de la cultura, pues sí, está muy bien todas estas actividades que se hacen en la noche de los libros, por ejemplo, la feria del libro me parece una cosa un poco de corchopán, o sea, que es como más de cara a la galería, o sea, pues no sé, que al final vas allí y la gente va a comprar libros a la caseta del corte inglés, que se deberían hacer un poco cosas como más a nivel pequeño, a nivel local, a nivel de barrio, y que todo el mundo pudiera tener acceso a los libros de una manera como fácil y cómoda, o sea, que no resultase extraño, ¿sabes?, el hecho de ir a comprar libros, o sea, que fuese todo como, no sé, que la gente estuviese familiarizada, y para eso, pues es muy importante que exista una librería en cada barrio, o varias.